Hola, bienvenidos otra vez a todos a nuestro Camp Nugget. Yo soy Iván. Yo soy Ruby. Para empezar, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se están sintiendo hoy? ¿Se están sintiendo felices? ¿Se están sintiendo más o menos? ¿O se están sintiendo mal? Les voy a dar unos segundos para escoger. Muy bien. Iván, ¿cómo te estás sintiendo tú hoy? Hoy yo me estoy sintiendo muy feliz. Yo también. Qué bueno. Antes de empezar, hay que mirar nuestras reglas. Primero, vamos a trabajar muy duro hoy. También necesitamos mucho espacio. Entonces, si estás en tu sala, asegúrate que tienes espacio libre para moverte. También no se ven por vestidos. Vamos a trabajar fuerte hoy, pero no quiero que paren. También quiero que tengan los ojos abiertos para que miren lo que estén haciendo. Y también, que tengan sus orejas listos para escuchar. Y, finalmente, quiero que respeten a sus familias y también a tu espacio. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué día es hoy? En este mes es mayo. Este día es el día 15. Y este viernes va a ser un viernes bien divertido. Ok. Entonces, hoy, las actividades que vamos a hacer para calentar nuestros cuerpos va a ser algo con caminar y correr. Luego, vamos a hacer otra actividad donde vamos a bailar. Y, últimamente, vamos a hacer unos estrechos. Ok. ¿Listos? Sí. Para empezar, vamos a calentar nuestros cuerpos jugando un juego de rojo, amarillo y verde de las luces que nosotros vemos cuando nuestros papás están manejando en el carro. Para empezar, si usted mira una luz verde, usted correrá o caminará bien rápido. Les voy a dar 30 segundos para que practiquen. ¿Listos? Acuérdese de mover esas manos bien rápido y trae tus rodillas para arriba. Muy bien. Ahora, si usted mira una luz amarilla, usted caminará o marchitará en su lugar trayendo sus rodillas para arriba. Ahora, les voy a dar 30 segundos para que practiquen. Muy bien. Me gusta cómo están levantando sus rodillas para arriba. Para seguir, si usted mira una luz roja, usted se congelará, pondrá sus manos para arriba y se congelará y no se moverá. Ok. Ok. Ahora, ¿qué empezar? ¿Listos? Ok. La luz está verde. Ok. La luz está verde. Ok. 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 ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que caminar o marchitar en nuestro lugar. Muy bien, Iván. Me gustó cómo te paraste. Es bien rápido. Caminemos bien despacio. ¡Oh, oh! La luz está verde. Muy bien. Me gusta cómo están trayendo las rodillas para arriba. Verde. Muy bien. Ya cumplimos con esta actividad. Muy bien. Qué bueno. Estuvo muy divertido. Ahora vamos a hacer una actividad donde vamos a bailar. Para esta actividad vamos a usar nuestra imaginación y vamos a pretender que estamos en una feria. Y en esta feria vamos a estar marchando y tocando diferentes instrumentos. Pero primero tenemos que marchar. Entonces la vamos así, levantando las rodillas. Y camina en nuestro lugar. Muy bien. Me gusta que están levantando las rodillas. Excelente. Ahora Rubi nos va a enseñar el primer instrumento. Ahora lo que sigue, lo que usted mira en la pantalla es un acordeón. Si usted mira en un acordeón, usted aplaudará con sus manos. Muy bien. Ahora, sigue la guitarra. La guitarra va a taratara. Vamos a pretender que tenemos una guitarra. Y con nuestra mano vamos a hacer música. Así. Así va a taratara la guitarra. Muy bien. Para seguir, si usted mira una trompeta en la pantalla, usted se moverá al lado, al lado. Así. O también puede levantar sus manos para arriba y moverlas para lado, al lado. Así. Muy bien. Muy bien. Ahora, sigue la batería. Para esto, vamos a poner las manos en nuestras piernas, así como en la batería. O también puede pretender que tenga unos palos para la batería y darle. Muy bien. Para seguir, si usted mira un piano, usted puede mover sus manos, sus dedos, a frente de usted o moverlos a los lados. Muy bien. Ahora creo que ya estamos listos para seguir. Ok. Ahora, para esta feria, vamos a escuchar una canción. Y todos los movimientos que escuchamos y que practicamos ahorita, los vamos a hacer en la canción. Pero, tienes que escuchar muy bien, ¿ok? Ok. Ahora, vamos a empezar marchando, ¿ok? Cuando empiece la música, me van a seguir. ¿Listos? Muy bien. Ay, 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 ay. ¡Agua! En la teresa, me encontré un acordeón, un poco en el acordeón. Muy bien. Ay, qué manila. Ahora sigue la guitarra. Me gusta como están marchando. Ahora sigue la trompeta. Me gusta como están marchando. 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 Ahora sigue la batería. Me gusta como están marchando. Me gusta como están marchando. Ahora sigue la guitarra. Me gusta como están marchando. Me gusta como están marchando. Ahora sigue la guitarra. Muy bien. La trompeta. Me gusta como están marchando. 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 ¡Yay! ¡Muy bien a todos! ¡Excelente! Muy bien. Ese baile estuvo muy divertido. Ahora vamos a seguir, pero para empezar, quiero que hagamos una respiración profunda. Yo quiero que usted inhale, huele la flor. Exhala, apaga la vela. Inhale, huele la flor. Exhala, apaga la vela. Dos veces más. Inhale, huele la flor. Exhala, apaga la vela. Inhale, huele la flor. Exhala, apaga la vela. Ok, para seguir, vamos a hacer unos estiramientos para nuestro cuerpo. Para empezar, vamos a hacer un estiramiento de nuestro músculo tríceps. Quiero que usted se pare alto como una montaña, que mire hacia el frente y que levante sus manos hacia el cielo. Con una de sus manos, usted tocará el codo de la otra mano. Así como lo está haciendo Mr. Ivan. Lo vamos a hacer como por unos 15 segundos y quiero que usted respire profundo, inhale y exhale. Inhale y exhale. Muy bien, ahora quiero que usted se toque el otro codo. Cambie de mano así. Muy bien. Inhale y exhale. Inhale y exhale. Muy bien. Ok. Ahora, va a seguir. Vamos a estrechar nuestro hombro. Entonces, vamos a tomar uno de nuestros brazos y cruzarlo en frente de tu pecho. Y con el otro brazo, vas a detenerlo ahí cerca de tu codo. Y vas a estrechar tu hombro. Aquí. Acuérdate de respirar. De inflar. Y soplar. Resfriar profundamente. Y sopla. Muy bien. Ahora hay que cambiar el brazo. El otro en frente del pecho. Muy bien. Estirando profundamente. Soplando. Olviendo las flores. Y soplando la vela. Muy bien. Para seguir, vamos a hacer unas rotaciones de nuestro cuello. Pero quiero que usted se sienta en el piso. Cruzando sus piernas. Y ponga sus manos en sus rodillas. Sobre sus rodillas. Así. Muy bien. Y quiero que usted haga rotaciones del cuello. Moviendo su cuello bien despacio hacia frente. Hacia el lado. Hacia atrás. Hacia el otro lado. Y para abajo. Así como en un círculo. Pero acuérdese de hacerlo muy despacio. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Regale. Apaga la vela. Inhalen, huele a la flor, exhalen, apagan la vela. Muy bien, ahora hay que seguir con nuestro próximo pose. Una pierna enfrente y vamos a doblar la rodilla para que quede arriba de nuestro rodillo. De la pierna de atrás hasta el derecho. Y ahí lo vamos a detener. Puedes mantener tus manos en tu rodilla o puedes bajar al piso. Puedes respirar. Ahora vamos a cambiar las piernas. La otra enfrente de ti. Dobla la rodilla para que esté arriba. Y la pierna de atrás está en el derecho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Para seguir, vamos a hacer un estiramiento de nuestro músculo cuadraster. Para este estiramiento, usted puede usar una silla. Se puede poner una mano deteniendo su cuerpo sobre la silla. y traiga su pie hacia atrás de usted. Deténgalo con su mano. Estírelo hacia atrás, no más que usted pueda. Cuérdese de respirar profundo. Aguenta. Y exhala. Aguenta. Aguenta. Inhala y exhala. Muy bien, ahora quiero que estiren la otra pierna. Repitiendo lo mismo. Se traiga su pierna hacia atrás usted y deténgalo con su mano. Y respire profundo. Inhala. Y exhala. Huele la flor. Y apaga la vela. Huele la flor. Y apague la vela. Muy bien. Vamos a seguir con nuestro próximo toque. Y para hacer eso vamos a tocar los dedos de los pies. Entonces vamos a agarrar sus dedos y bajarlos. Y trata de tocar los dedos de los pies. Asegúrate de que tus rodillas estén derechas. Si no puedes tocar tus pies está bien. Yo tampoco lo puedo hacer. Pero mantente colgando así para que sientas acá atrás. Se está estrechando. Se está estrechando. Acuérdate de respirar. Inhala profundamente. Y soltad. Y soltad. Para seguir, yo quiero que ustedes se sientan en el piso y que junten sus pies y se estiren como una mariposa. Si usted gusta, puede cerrar sus ojos durante este tiempo. Acuérdese de respirar profundamente. Inhale, huele la flor. Exhale, apaga la vela. Inhale, huele la flor. Exhale, apaga la vela. Inhale, huele la flor. Exhale, apaga la vela. Una vez más. Inhale, huele la flor. Exhale, apaga la vela. Muy bien. Para cumplir, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué actividad fue su favorita? ¿Fue la primera? ¿La segunda? ¿O la tercera? Les voy a dar unos pocos segundos para que ustedes responden. Muy bien. Ivan, ¿qué fue tu actividad favorita? A mí me encantó el baile de la Feria del Cepillín. Esa canción me encanta. ¿Y a ti, Ruby? Mi actividad favorita también fue ese baile. Estuvo muy divertido. Qué bueno. Ahora, hay que chequear cómo nos estamos sintiendo ahora. ¿Nos estamos sintiendo muy felices? ¿Nos estamos sintiendo más o menos? ¿O nos estamos sintiendo no muy bien? Ruby, ¿Cómo te sientes tú hoy? Después de todas esas actividades, yo me siento muy feliz. Yo también. Fue muy divertido. Para concluir, les queremos hacer una invitación a los papás que nos den un poco de... Un poco de información de cómo ustedes piensan que está yendo nuestro Camp Nugget. Para hacer esto, en esa, en la otra pantalla, hay un código. Si saca su teléfono y lo pone y lo toma foto de ese código, nos va a llegar a una página de la internet donde pueden escribir cosas que les gustó o cosas que les gustaría ver en el futuro. Hasta luego. Bye. Bye.